De la seducción de Jan Baudrillard Si bien la seducción es una pasión o un destino, es la pasión inversa la que triunfa más a menudo, la de no ser seducido. Luchamos por fortalecernos en nuestra verdad, luchamos contra el que quiere seducirnos, renunciamos a seducir por miedo a ser seducidos, todos los medios son buenos para escapar de ello, van desde seducir al otro sin tregua para no ser seducido hasta ser como si uno estuviera seducido para poner término a cualquier seducción.